¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio de Universo de la Noticia, viernes diez de mayo del dos mil diecinueve. Bueno, pues, el comisario ejidal de Yautepec, Agustín Flores Acevedo, y a conocer que será en el salón ejidal, no, en el salón Esmeralda, propiedad de Alberto Estrella Maldonado, la elección de el nuevo comisario ejidal que tendrá lugar el día diecinueve de mayo a partir de las nueve de la mañana. El orden del día es la lista de asistencia, la verificación del cuórum, la lectura y aprobación del orden del día, el nombramiento del presidente y secretario de la asamblea, la presentación y registro de planillas, la integración, la elección de integrantes del comisario ejidal, presidente, secretario, tesorero, propietarios y suplentes, así como presidente del consejo de vigilancia, su primero y segundo secretario, presentación de los órganos de representación electos, y la toma de protesta, así como la solicitud a registro agraria nacional para la inscripción de el acta de esa asamblea. Esto lo da a conocer conforme al artículo veintiséis, párrafo primero de la ley uránica vigente en materia agraria, y bueno, pues hoy se dio a conocer esta convocatoria firmada por, además por Leonardo Lima Avila, en su calidad de secretario, y Alberto Estrella Maldonado. Así es que no será en el salón ejidal, sino en el salón esmeralda, la elección de comisaría digital de Yautepec el próximo diecinueve de mayo. Para el universo noticia informa, Luis Pablo Carrillo Manjarres.